Hola persona, seguimos con las reseñas del septiembre de relatos, por así decir, y en este caso vamos con una antología. Estas patas de Astrakhan y otros relatos finalistas del 32º premio Ana María Matute de Relato. La ganadora fue Mar Braña, de la cual ya hay otra reseña que podéis ver por aquí, de una antología propia. La verdad es que tuvo la deferencia de hacerme llegar el libro y se lo agradezco mucho, muchísimas gracias. Porque además el relato que he escrito es un ganador merecidísimo. Obviamente no he leído todos los del premio, pero sí he leído este ganador y los seis finalistas que la acompañan. Y me parece que es un buen ganador de este premio de relatos de Ana María Matute. La idea un poco también del concurso y de la antología es que fueran relatos de mujeres, escritos por mujeres. Entonces vamos a ver cada uno de los temas en los que las siete autoras se han fijado y han centrado su narrativa. Empezamos con las patas de Astrakhan, de Mar Braña, que como ya he dicho, no es un fallo del jurado, es un acierto por una vez. Ya la conozco, ¿no? A la autora y me gusta tanto su uso del lenguaje, el tipo de humor que tiene, los juegos de palabra que hace. Y en este relato utiliza todos esos recursos que ella tiene, ¿no? Obviamente. De hecho, este cuento vale como un ejemplo, ¿no? De su estilo, de su literatura. Bailando toda la historia con ironía y con juegos de palabra que aparte de aportar una belleza estética, le dotan de profundidad al texto. Son pequeñas frases dentro del párrafo que aportan algún matiz o incluso a lo mejor simplemente un adjetivo afilado que da un giro al sentido de lo que se está narrando. Y de hecho, algunas de esas pequeñas frases o construcciones, si las dijera ahora, estaría desverando parte de la trama, ¿no? De la trama no explícita en cuanto a la acción que sucede, pero sí de la trama emocional, ¿no? Que hay por debajo. Y la historia que nos narra en realidad es muy sencilla. Es la historia de una mujer que entra a servir en una casa y prácticamente toda su vida la dedica al servicio. Y vamos intuyendo, nos vamos anticipando a lo que va a pasar y aún así, cuando lo confirmamos, porque sucede lo que tiene que pasar, la lógica es impepinable en este caso. No nos importa esa anticipación, aunque en parte nos dé un poco de pena, ¿no? Que sí se produzca. Es una tragedia, por así decir. Es un drama cocinado a fuego lento en el que, como vemos, vamos viendo, ¿no? Los ingredientes que hay y sabemos cómo se va a configurar y con todo continuamos leyendo para llegar a ese final, ¿no? Con ese toque de sal y de ajenjo. Ya digo, es un merecido relato ganador, tanto por la forma en la que está escrita como por la historia que nos cuenta. De los seis relatos que acompañan al de Mar Braña, hay dos, La boda de Consuelo Ortiz y Flores para un bailarín, de Alicia Romano y Siza Ruber, respectivamente. Las dos autoras han elegido una bailarina como protagonista de su cuento. Y sí tienen un aroma parecido al relato ganador en el sentido en el que son mujeres que en un momento dado de su vida tomaron una decisión que las va a marcar en adelante. Flores para un bailarín es el segundo relato que más me gusta de este libro. Tiene cosas que están muy interesantes, ¿no? Cómo la protagonista proyecta en ese bailarín, que no es un bailarín, ya lo adelanto. Cómo proyecta en ese otro personaje que va a través de la ventana cosas suyas. Bailarina, por eso le llama bailarina al otro. Y también me gusta este relato que tiene muchas capas de verdad. Es un poco lo que hacía Juan Marcel, que cada personaje tiene su verdad, su versión de la verdad. Y ninguna es completa y ninguna es realmente acertada. Y somos nosotros al leerlo y al ver todas esas diferentes versiones quienes tenemos una idea aproximada de lo que va sucediendo. Y también el juego de silencios en los diálogos. Luego también hay un homenaje a Mary Shelley, un pseudo thriller y una historia de terror que juega un poco con su título a engañar. Yo creo que ahí la autora utilizó intencionadamente el nombre de Elsbeth para que pensáramos los que teníamos cierto conocimiento de cierta condesa, que la cosa iba a ir por un lado y luego tirar por otro. Y creo que aquí hay un poco de spoiler, pero bueno, lo siento. Y el otro relato que me faltaría por comentar es La visita de la mujer tuerta, de Silvia Sánchez Muñoz. Y este relato se me desinfló un poco también por expectativas propias, porque tal y como empezó, me recordó bastante a La isla mediodía de Cortázar, que es uno de mis relatos favoritos de toda la historia, como ya he comentado alguna vez. Y pensé que iba a tirar un poco por ese toque de realismo mágico, aunque dándole, no sé, otra vuelta. Y el caso es que el giro que le dio al final se me, no sé, me desinfló un poco. Y de hecho lo volví a leer pasado el tiempo intentando quitar este prejuicio. La verdad es que de estos cuatro últimos relatos yo creo que es el que más me gusta. Sería el cuarto relato de los que más me ha gustado del libro. Bueno, en resumen, pues una antología muy completa. Ya simplemente por el relato de Mark merecería la pena comprarla. Las dos bailarinas hacen un acompañamiento perfecto. Que incluso este de La isla, que no era mi isla, también es de reconocerle su mérito. Y los demás, aunque me parecen un poco más flojos, son también buenos relatos y aportan diversidad de estilos y de géneros. Con lo cual la antología en sí queda bastante completa. Aunque solo sea para conocer estas nuevas voces de relatistas en castellano. Y eso sería todo por el relatario de hoy. Y mira hacia abajo porque es que lo tengo aquí. Vamos bastante bien esta vez, ¿verdad? Adiós.